La Jornada de Información en Málisis Recibimos como invitada a una empresa que expone una problemática relacionada con un marido, para luego escuchar las propuestas de los y las estudiantes participantes. Como participantes se logra construir a la empresa con unidades creativas e innovadoras que puedan llegar al desarrollo de la misma, lo cual permite tomar decisiones viables para los frutos del problema. La empresa y la cadena se conjugan para realizar una sinergia en la cual ambas obtienen resultados beneficiosos. Para formar parte de la Jornada de Marketing podrás apruebas tus conocimientos y habilidades, lo que te permitirá emplear estrategias y ganar la experiencia de tener un acercamiento con la realidad de las empresas del país, fortaleciendo el pensamiento analítico y creativo, colaborando al desarrollo de capacidades comunicativas y de trabajo en el mundo. Pueden participar estudiantes de la licenciatura en Marketing de la Universidad Centroamericana. La participación se realiza en grupos de cuatro estudiantes. Estos grupos están conformados con un estudiante que representa a la Universidad Centroamericana.